Bueno, creo que un tema muy importante que estamos reunidos acá es justamente para hablarnos sobre el ordenamiento territorial de ciudades latinoamericanas. Un enfoque muy grande para las cuestiones de Colombia, pero hay una relación muy grande entre las experiencias de Brasil y Colombia, justamente por la cuestión de los 20 años de estudios, de investigaciones y de aplicaciones de planos territoriales. Entonces la ley 388, que es muy similar un poco con el estatuto de la ciudad que se ha pasado tres años después en Brasil, que desarrolló grande parte de los planos de ordenamiento territorial en nuestros países. Hay similitudes en el sentido que pasamos por procesos muy parecidos con la intención de que todos los municipios puedan hacer sus ordenamientos territoriales. Hay, claro, problemas muy importantes que fueron detectados durante estos 20 años, tanto de gestiones técnicas, administrativas, políticas, de participación y, sobre todo, de la intención de poder aplicar instrumentos urbanísticos que den garantía a las buenas cualidades de nuestras ciudades. Estos dos países acaban traiendo experiencias muy importantes, no solamente para hacer miradas cruzadas, no, pero también poder mirar a otras experiencias también en Latinoamérica. Este tema es innovador y tenemos que continuar a hacer un debate muy importante, profícuo, para justamente pensarmos en las nuevas, en la segunda generación de planos de lectores, no, y quizás también la tercera generación de planos de ordenamiento territorial en Colombia. Entonces, estamos en un paso muy importante y creo que el evento que estamos hoy acá del Seminario de Ordenamiento Territorial es un paso muy importante para hacernos estas discusiones conjuntas.